¿Cómo se puede discutirlo para hablar, para ver en distintos lugares? Puede ser desde la costa del Uruguay a parte del Parque Uruguay. En distintos lugares pueden estar ubicados los hoteles que se creían de que estábamos no cumpliendo con la palabra que le dábamos. Cuando nosotros le explicamos cuáles eran los objetivos, que acá no éramos que nosotros queríamos perjudicarlos a ellos, sino ampliar la oferta turística y de que ellos sigan ganando dinero y si es posible que ganen más dinero, lo han comprendido y hoy estamos en la etapa final de las conversaciones para desabrir la concesión de las subconcesiones, vaya la redundancia. Se paga ingreso bruto, se pagan los impuestos nacionales y aparte van a tener que pagar un porcentaje a la concesión.